Este fin de semana no tiene nada que ver con la mujer. El sábado el Estado Islámico quemó vivos a 43 personas al oeste de Irak. Y ayer hemos visto 21 kurdos han sido exhibidos en jaulas. Digo ayer. Lo han hecho por las calles de Kirkuk, que es una ciudad iraquí bajo el control yihadista. Y no está conmocionado el mundo como con Charlie Hebdo. No está conmocionado. A mí me parece terrorífico. Lo que sí está conmocionado. Igual que con los crisis. Con los cristianos el otro día que fueron degollados y no vi pegatinas ni carteles de somos cristianos. Yo creo que hay una preocupación, evidente, pero es que esto es con el ejército, con la fuerza. Solo entienden eso. Llega ya a límites de obscenidad humana de 10 siglos detrás. 10 siglos o 20. Es una cosa tremenda. Incluso el Papa, que no es sospechoso precisamente de eso, ha pedido una intervención armada. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo. De verdad que esto da para mucho. Aquí no lo vamos a pasar. Ya lo ven. Gracias Pilar Muñoz por haber estado con nosotros.